A brindar el año nuevo nomás Junto con Natalia 12, el año va a terminar Yo beso a mi mi hija, porque se ponía a llorar La campana de la iglesia, que anunciando ya estará Que ha llegado el año nuevo y tenemos que brindar Que ha llegado el año nuevo y tenemos que brindar Felicidades mamá, felicidades papá Amigos míos, mucha felicidad Felicidades mamá, felicidades papá Amigos míos, mucha felicidad Máñalo, máñalo Vuelta, vuela Junto con Natalia 12, el año va a terminar Yo beso a mi mi hija, porque se ponía a llorar La campana de la iglesia, que anunciando ya estará Que ha llegado el año nuevo y tenemos que brindar Que ha llegado el año nuevo y tenemos que brindar Felicidades mamá, felicidades papá Amigos míos, mucha felicidad 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 Amigos míos, mucha felicidad Gracias por ver el video.